¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy se me ha ocurrido una absoluta locura. Vamos a abrir 10 cajas Premium Knife, vamos a hacer una batalla, 10 cajas Carambit, de nuevo vamos a hacer otra batalla, y por último, 10 cajas de cuchillo mariposa. Chicos y chicas, esto va a ser increíble, puede ser el vídeo más épico, o puede ser que nos vayamos a una ambulancia directamente de todo lo que va a ocurrir. Así que, vamos a ver qué pasa. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad, y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black, que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Voy a añadir más sorteos, chicos y chicas, después de este vídeo, si es que evidentemente las aperturas salen bien. Ahora mismo hay solo dos que son depositantes de 20 dólares, estos tres cuchillitos, y depositantes de 75 dólares mensuales, como sabéis, estos de aquí. Os recuerdo que si entráis en este, al de 20 dólares podéis entrar de manera gratuita. Vale, aquí os estaréis haciendo una pregunta. Black, ¿cómo vas a hacer para abrir cajas tan caras si tienes 2.600 dólares? Vamos a aprovechar el modo chicos y chicas de préstamo que tiene la página, que me parece una absoluta barbaridad porque nos permite hacer este tipo de aperturas. Como veis, cuesta 5.000, no tengo el dinero, pero si ponemos chicos y chicas aún, vamos a poner que nos presten el 90% del dinero. Nos sale que la apertura será 545 dólares, lo que quiere decir que, de la recompensa que salga total, nos llevaremos un 10%. Y quiero ver, chicos y chicas, si haciendo las mayores aperturas de cajas nos compensa, ¿vale? A pesar de ese 10%. Vamos a darle dos para dos, chicos y chicas. Primera apertura, caja de cuchillos premium. Os recuerdo, no os fiéis mucho por todo lo que vaya saliendo, porque lo que nos llevamos será un 10%. Todo momento, chicos y chicas, no empezamos nada, nada mal con ese esqueletón Slaughter. Vamos bien, ojito que le sale un Flipknife ahora a Tiger Tooth. Ahí nos remonta bastante. Vamos con 1.200 a 1.400, 800 pavos de diferencia. Nos sale ese Flipknife que es una auténtica maravilla. Ahí le sale el Ursus. Estas cajas, como sabéis, las carga el diablo. Tienen skins increíbles. Fijaros el bayoneta que le sale ahora. No se recortan a 600 dólares, chicos y chicas. Por favor, necesitamos ganar estiletos por un lado. 470, 711. Está muy cerca, está a 500 pavos. Os recuerdo, chicos y chicas, que ese esqueletón me da muchísimo la vida con 700 pavos. Nos llevamos el 10% de todo esto. Venga, va. De momento, joder. Siempre sale el lore este en mal estado. El día que lo den en buen estado... Vale, vale. Vamos a ver. Uf, ese estileto me jode. Ese estileto me jode vivo. 7.200 a 6.700. Vale. Sacamos 400 pavos de ventaja. No les puede salir nada bueno, por favor. 7.400 a 7.800. Necesitamos, por favor, que no les salga ningún hit. Ningún hit. Ningún hit. Creo que ha ganado. Creo que ha ganado. Creo que ha ganado. Vale. ¿Y ahora cuánto nos llevamos? Recuerdo que eran 500 dólares lo que hemos puesto. Y nos llevamos... 830. Lo que quiere decir que nos hemos llevado 300 pavos más. Y nos han dado este M9 que tenéis aquí en pantalla. ¿Hemos ganado? Pues no hemos ganado ni el doble. Necesitamos algo con... Entiendo. Más hits. ¿Vale? Vale. Pues vamos a hacerlo. Nos vamos a la caja de Karambit, chicos y chicas. Os recuerdo que es una caja que tiene mucha, mucha, mucha probabilidad de que tengan skins normales. Pero como te toque el Karambit, esto va a ser una absoluta barbaridad. De nuevo, chicos y chicas, equipo 2 para 2 y préstamo... Creo que 1.100 puedo. Vamos a meterle un 20% de recompensa, 80% de préstamo. Vamos a ver qué tal funciona. Esto es sencillo. ¿Hay muchos Karambits? Vamos a sacar mucho dinero. ¿No hay muchos Karambits? Nos destampamos con todo el equipo. Por eso hago apertura 2 para 2. De momento, primer Karambit para nosotros, chicos y chicas. 1.300 a 300. Necesitamos que ambos saquemos muchos, muchos Karambits. Ese Karambit es una absoluta barbaridad porque vale por 2. Son 2.400 pavos de Karambit. Me gusta lo que veo. De momento, solo estoy consiguiendo yo, que está de puta madre porque nos aseguramos prácticamente ganar. El problema es que necesitamos que ellos también saquen. Sacamos dos Karambits nosotros. Él saca un Tiger Tooth y encima sacamos ventaja. Esto de momento, chicos y chicas, pinta muchísimo. Aquí ya nos hemos calentado. Nos remontan. Bueno, sacamos aún bastante ventaja. Pero me entendéis, ¿no? Venga, va, 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 va. Ok. Esta ronda de calma, la verdad. 470-396. A ver, sacamos una barbaridad. Sacamos muchísimo margen. Aquí lo importante es que ambos saquemos Karambits, 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 Karambits. Y lo mismo, chicos y chicas, con la... Oh, esto es una barbaridad, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, ahora mismo es el 20% de todo esto. Es que no sé cuánto es. Pero yo creo que esta es la apertura más heavy que he hecho en mi puta vida, ¿eh? O sea, es el 20%, recuerdo. No me llevo todo esto ni de coña, ¿vale? He pegado una paliza acojonante. De hecho, más del doble. De 1.100 dólares que hemos puesto. Nos llevamos... 2.300. Ahora nos hemos doblado. Ahora sí, joder. El modo préstamo, chicos y chicas, es una absoluta barbaridad. Ya, ¿con cuánto habíamos empezado el vídeo? 2.500, 2.000 y esto? Ya, ¿con esto compensa? Es que lo del modo préstamo... Entendéis a lo que voy, ¿no? Como se calienten las cajas, te aseguras ganar el doble, como acaba de ocurrir. Aquí ha sido un 1.5. Ahora el caso es... Vendo el M9 para hacer un vídeo más tocho. Ahora vamos a venderlo, vamos a venderlo, vamos a venderlo. Se viene la apertura porque lo he prometido de 10 cajas de cuchillo mariposa. El problema es, ¿vosotros seguiríais con el modo clásico después de lo que acaba de ocurrir? Vale, vamos a meterle esto. ¿Son 7.000 pavos? ¿Préstamo? ¿Dos para dos? Y quiero que sea como antes, un 80%. Serían 1.485 y tenemos 1.819. Es exactamente la misma situación que antes. ¿Es cuchillo mariposa o pozo? Necesitamos que ambos saquemos muchos cuchillos mariposa, por favor. ¿Y cuánto ellos? Vale, yo creo que es mejor el suyo. No, mejor el mío, 1.100. O no, es igual. Ah, porque me ha salido Factory New. ¿Qué cojones? ¡Eso me gusta! Ese gama Doppler me puto flipa. 3.363. ¿Quiere el puto gama Doppler? Bueno, quiere el Emerald. Ya sabéis. Vale, sacamos un Lore. Joder. ¿Hoy? Hoy no sé qué está pasando, pero me estoy poniendo nervioso. Hoy no sé qué está pasando, porque ya sabéis que los últimos días las cosas no han ido bien. Bueno, los últimos días, semanas. El puto nuevo evento lo vamos a arrasar, chicos. El puto nuevo evento lo vamos a arrasar, ¿vale? Eso es lo normal, ¿no? Que no suelte tanto. De momento, nosotros hemos sacado cuatro cuchillos mariposa y él ha sacado dos. Os recuerdo que, de nuevo, nos llevamos el 20%, ¿vale? Es una caja de 700 dólares cada una. Por lo tanto, tienen que salir cosas muy caras, ¿vale? Eso más o menos es el precio de la caja y lo tenemos. Problema, chicos. De nuevo, que nosotros hemos sacado una barbaridad, pero él no ha sacado absolutamente nada. Por lo tanto, entiendo yo que no vamos a sacar el doble. Me da la sensación a mí que ni de coña vamos a sacar el doble. Aquí, miremos, pues son 1.485. Pues yo creo que vamos a conseguir unos 2.000 pavos. Más no creo, ¿vale? La Autodronics es una maravilla. 20% de todo eso es 2.500. Casi el doble. 1,8. Y nos dan, chicos y chicas, estos maravillosos guantes. Pues hemos sacado una barbaridad en este vídeo. Este vídeo ha sido acojonante, tío. Este vídeo ha sido puto acojonante, tío. ¿Qué cojones? O sea, hemos sacado... Hemos sacado 2.000 dólares de beneficio. O más, porque tengo aquí 305.000. Hemos sacado el doble. El modo préstamo es una absoluta barbaridad. No sabe Keydrop lo que ha hecho. Y con esto 344, pues podemos hacer alguna locura. Lo que voy a hacer, chicos y chicas, es poner el 5 cajas tarifa. 300, ¿cuánto era? 44, perfecto. 4 cajas tarifa, 4 jugadores. Modo underdog. Aquí ni modo préstamo ni nada. Si les toca, yo esté puta madre. Si nos toca a nosotros, tal. Por poner un modo underdog. Y con esto me voy a despedir. Ya me diréis si os gustaría más apertura de este estilo. Yo creo que está absolutamente broke en el modo préstamo. Bueno, me lo voy a guardar en las skins para... Tenemos dos opciones, chicos y chicas. Y vamos a ser totalmente honestos. Uno, ir por la White Lotus. Que ya sabéis que es la arma más cara que me falta por conseguir. El resto ya las hemos sacado de Keydrop. Y opción número 2. Irá por una MP9 White Lily. O por la M4-1 ese peligro inminente. Porque sacamos el día de ayer la Night. Bueno, lo vamos a guardar, chicos y chicas. A un 33% a que nos llevemos esto. Vamos a ver. Lo doy y no tiene sentido. Lo doy y no tiene sentido. De hecho, ese cuchillo le pondré para sorteo. Junto a otros para depositantes de 10 dólares. Así que, correcto. Ahora mismo a echarle un vistazo. Nos vemos, chicos y chicas. El vídeo del día de hoy ha sido una locura. Rebente al botón de like si queréis más. Nos vemos con otro vídeo. Chao, chao. Chao, chao.